¿Qué hora es? Las seis. Bueno, vamos, hay que comer. Con cubiertos y digan su oración. Soy Karen. Y yo Dion. Y tenemos once asombrosos hijos. La escuela es lo peor. Sí, no me gusta. Es aburrida. No quiero sumar. Eso es muy fácil. Las mañanas en la casa de Rico son todo un baile. Es caótico, hay que presionarlos todo el tiempo. Siéntate, come, arregla tus cosas. Así que hay mucho que hacer al despertar. ¿Quién quiere una banana? Alza la mano. La cantidad de dinero que gastamos en comida es impresionante. Entre dos mil y tres mil quinientos dólares al mes. En una semana se acaban 15 cajas de waffles, 20 rollos de papel de baño, 18 cargas de ropa por semana. Y yo... No habrá piernas de secas. No habrá. ¿No? Ha habido partos múltiples en nuestras familias, pero nosotros tenemos más que cualquiera que sepamos. ¿Dónde están Deris y Deniko? Arriba. Diles que bajen para repasar el alfabeto. Gracias. Después del más grande, perdí dos bebés. Y cuando me embaracé de nuevo, el doctor me dio progesterona para mantener el embarazo. Y concebimos a todos nuestros hijos naturalmente. Ninguno es in vitro. ¿Qué palabra empieza con T? ¿Tú? Bien. Yo soy ama de casa y mi guapo y fenomenal esposo es inversionista. Gracias, Kiko. De bienes raíces. Ahora, ¿qué tal la letra U? Una palabra. Con U. Así es. Ahora ellos. Turno de los quintillizos. Uva. Estos somos. Es nuestra vida. Elegimos una familia grande y también decidimos ser capaces de darles lo necesario. Deris. Dacian. D de Dion y. Todos sus nombres comienzan con D, pero te estoy hablando a ti. Todos tienen nombres con D. Porque yo soy triple D, Dion, Derick de Rico. Derian es la mayor. Aquí voy. Tiene 13 años. Es inteligente y tiene notas excelentes. Le encanta socializar y hacer amigos. En casa siempre ayuda muchísimo. Ayuda con el desayuno y nos ayuda a lidiar con todos los niños. Es divertido porque nunca estás sola y nunca te aburres. Y también es estresante porque a veces no te escuchan y actúan como animales. Luego, nuestro primer hijo, Derrick. Derrick es el más analítico. Él es muy parecido a mí. Él quiere ser boxeador. Y a mí eso no me encanta. La mejor parte de una familia grande es que tus hermanos siempre te apoyan y tú, tú siempre tienes que apoyarlos. ¡Soy el mejor! ¡Eso es! Dos años después de que Derrick nació, llegaron los gemelos, Dallas y Denver. La vida me hizo a mí primero. Y como pensó que me aburriría, me dio un gemelo. Así fue como este bebé apareció y cambió toda mi vida. Son opuestos. Dallas es el animador y Denver quiere ser el jefe. ¿Qué creen? ¿Qué crees? Los dos son muy listos. Extremadamente listos. ¿Saludo? Saludo. Siguiente. Después de que ellos nacieron, no paramos. Fue una pausa nada más. Y luego llegaron nuestros quintillizos. Queríamos tener uno más. Y fueron cinco. Cinco bebés. No puede ser. Yo estaba en shock y pensé, ¿nacerán cinco bebés de una vez? Nuestra intención era tener una familia grande. Pero nunca pensamos que fueran partos múltiples. Ya que no fueron in vitro, los quintillizos se consideran un milagro médico. ¡Somos quintillizos! ¡Eso es! ¡Muy bien! Ahora imaginen mi sorpresa. Cuando solo cuatro años después de los quintillizos, Karen se embarazó de gemelos nuevamente. El décimo, diez y el onceavo, Dior. Yo los llamo gerente y supervisor, porque Diez y Dior son los que mandan y son muy activos para dos años. ¡Mamá está embarazada! ¡Es lo mejor! Y estoy embarazada otra vez con trillizos. Nuestros once van a ser catorce. ¡Mamá está embarazada! ¡Mamá está embarazada! Será mi cuarto parto múltiple sucesivo. ¿Saben cuál es la probabilidad? Es como que te caiga un rayo mientras te cae un rayo. Seguramente esto es un récord mundial Guinness. ¿No debería serlo? Te amo, papá. Yo también, bebé. ¿Fue Deris? Sí. Te amo, pequeñín. Quería una familia grande porque yo solo tuve un hermano y me sentía muy solo. Él era cinco años mayor y casi nunca estaba. Así que yo anhelaba una gran familia. Vengo de una gran familia. Tengo tres hermanos, pero junto con los primos somos 19 en total. Crecí con eso. Así que cuando iba a casa de mi abuela y había 17 niños más para jugar, pensaba, ¡muy bien! ¡Esto es vida! Te amo. Para mí, la pregunta que le hice que definió la relación fue, ¿cuántos hijos quieres tener? Y ella respondió, todos los que podamos tener. Y eso nos cambió la vida para siempre. Sí, así es. Ese fue mi... Y yo dije, ¡toma un bebé! ¡Toma quintillizos! ¡Toma trillizos! ¡Y otros trillizos! Justo así. ¿Ya están listos? ¡Listos! Bien, listos. Siremos al baño. Traen los zapatos y traen las chaquetas. Hoy me harán una ecografía. ¡Fórmense por nacimiento! Eso es por nacimiento. Si ya los peiné, ¡fórmense por nacimiento! Formarlos así es necesario. La gente siempre nos pregunta, ¿cuándo se les ocurrió? ¡Es necesario! Con tantos hijos, nunca puede haber descuidos. Y siempre tenemos que saber dónde están para poder decirles qué hacer. Y eso solo se logra teniendo cierto orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Adentro. Una vez que contamos a todos, ya podemos irnos. Ahora sí, listos para irnos. ¡Vámonos! Se dice que para educar a un niño hace falta una aldea entera. Nosotros somos la aldea y tenemos que hacer muchas cosas antes de poder salir cada vez. ¿Y? ¿Y? Estás leyendo muy bien. Gracias. Muy bien. Hola. ¿Cómo estás? Cansada. No me dijiste que vendría toda la tropa hoy. No los había visto juntos. Nunca los había visto juntos porque solo habían venido por separado los pequeños. Toma. Estás comiendo muchos. ¡Oh, Dalas! No. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¡Wow! La última vez que te vi tenías los ojos más grandes. ¿Eso te parece extraño? Amo su honestidad. Hoy sabremos los sexos y yo no quiero. Solo quiero escuchar tres latidos. Eso es todo. Solo quiero tres latidos sanos. Lubricante. ¿Qué tal? Uy, se siente frío. Quisieron masaje. Después de pasar por lo que pasamos, solo quiero bebés sanos. Yo también. No me importa que sean. Aquí podemos ver a los bebés y tenemos tres. Mírenlos. Ahí están. El segundo está en medio. Se ven similares en tamaño. El fluido se ve bien, tienen latidos sanos, están rebotando como locos. Igual que tus demás hijos, ¿no? Cierto. Claro que sí. Y, ah, solo por curiosidad, ¿tú podrías comparar si pensamos en el embarazo previo? Cada embarazo es diferente. Entiendo. Y no podemos decir que porque algo pasó en un embarazo, entonces pasará en el otro embarazo. Hace dos años esperábamos trillizos como ahora y, ah, y tuvimos a bebé Carter, que falleció unas horas después del parto. Los doctores nos preguntaron si queríamos abrazarlo porque sabían que no era posible intubarlo y sabían que iba a fallecer. En homenaje a él y a su vida, nos referimos a los ahora gemelos como los trimelos. Nuestra nueva palabra, trimelos. Y como padre, una parte de ti siente que después de perder a un bebé, está mal seguir adelante con tu vida. Pero nuestra vida siguió y los preparativos para los demás bebés. Y teníamos ropa que habíamos comprado para los tres. Toda era igual. Ahora nos sobraba ropa para la que no había ningún bebé. Recuerdo que no quería que Karen supiera en ese momento, pero era necesario. Y solo recuerdo sentirme muy abrumado al pensar en cómo iba a tomarlo porque yo no podía. Solo me controlé por ella. Gracias. 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 Gracias.